Con la victoria de Donald Trump 2024 en Estados Unidos, es probable que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela enfrentaría una intensificación de la presión internacional. Basándonos en la postura dura que Trump mostró hacia el gobierno venezolano durante su primer mandato, su regreso al poder podría revitalizar las políticas de sanciones, el aislamiento diplomático y el apoyo directo a la oposición venezolana. Aquí se presenta un posible panorama de cómo una presidencia de Trump podría influir en la situación política de Venezuela y en las posibilidades de una salida del régimen de Maduro. 1. Aumento de la presión internacional y sanciones. Trump es conocido por su enfoque de máxima presión y por la disposición a utilizar sanciones económicas para afectar regímenes que considera antidemocráticos, como el de Maduro. Si retomara la presidencia probablemente restauraría y ampliaría las sanciones económicas y financieras sobre las empresas y funcionarios venezolanos, lo que podría debilitar aún más la estructura de poder de Maduro. A nivel de sectores estratégicos, como el petrolero, podría endurecer las restricciones, afectando gravemente los ingresos del régimen y limitando su capacidad para sostenerse a largo plazo. 2. Incremento en el apoyo a la oposición venezolana. Durante su primer mandato, Trump y su administración reconocieron al líder opositor Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela y canalizaron un significativo apoyo a la oposición. En un segundo mandato, es probable que continúe con este tipo de apoyo, incluso trabajando más estrechamente con los líderes opositores para coordinar esfuerzos que debiliten al régimen. Este apoyo podría incluir tanto ayuda financiera como asesoría estratégica, permitiendo a la oposición fortalecerse y ganar un respaldo internacional más efectivo. Es muy peligroso. En todo caso, el que llegue a la Casa Blanca, sea Trump o sea Kamala, tendrá en Venezuela un gobierno revolucionario, un gobierno bolivariano, un pueblo bolivariano, con lo cual tendrá que hablar, dialogar, entenderse. Por las buenas, siempre por las buenas. 3. Aislamiento diplomático del régimen de Maduro. Trump podría incrementar el aislamiento diplomático del régimen, presionando a otros países en América Latina y Europa para que adopten posturas más firmes contra Maduro. Al trabajar con aliados, Trump buscaría limitar las relaciones diplomáticas y comerciales de Venezuela con otros países, dejándolo con menos apoyo internacional. La combinación de sanciones y aislamiento podría reducir las posibilidades de supervivencia política para Maduro, particularmente si sus pocos aliados pierden interés en sostenerlo en el poder debido a los costos diplomáticos y económicos. 4. Presión en países aliados del régimen. Trump podría también aplicar presión a países que han apoyado al régimen, como Cuba, Rusia e incluso China. Al cortar fuentes de apoyo estratégico y financiero del régimen, esta política limitaría significativamente el acceso de Maduro a los recursos y respaldo necesarios para mantener su posición de poder. En el caso de Cuba, un país clave en el apoyo a la inteligencia y seguridad del régimen venezolano, el endurecimiento de las sanciones o las restricciones en el intercambio de recursos entre ambos países podría tener un impacto indirecto importante sobre la estabilidad de Maduro. 5. Posible negociación o transición de poder. Ante un escenario de presión creciente, el régimen de Maduro podría verse obligado a considerar una negociación seria o incluso un proceso de transición de poder. Con la posible falta de recursos y apoyo externo, las divisiones internas en el régimen podrían aumentar y algunos funcionarios de alto nivel podrían optar por negociar una salida en lugar de enfrentar la posibilidad de un colapso total. El respaldo estadounidense a la oposición podría facilitar una transición negociada que permita abrir el camino hacia un proceso electoral más transparente y supervisado internacionalmente. 6. Impacto en la libertad de Venezuela. El regreso de Trump al poder y una política de mayor presión sobre Venezuela podrían abrir nuevas oportunidades para el avance de la libertad en el país. Con un régimen debilitado, la sociedad civil y los movimientos democráticos dentro de Venezuela podrían cobrar mayor fuerza exigiendo libertades políticas y sociales que hasta ahora han sido reprimidas. Si el régimen de Maduro colapsara o aceptara una transición de poder, podría abrirse el camino hacia un futuro donde los derechos humanos y las libertades civiles se respeten, lo que representaría una nueva esperanza para los venezolanos. Posibles desafíos y riesgos. Dependencia excesiva de la oposición en el apoyo de EEUU. Si bien el respaldo de Trump podría fortalecer a la oposición, también podría crear una dependencia que, a largo plazo, complique el desarrollo de un liderazgo autónomo en Venezuela. Respuesta de aliados del régimen. Rusia, China o Irán podrían incrementar su apoyo a Maduro como contrapeso a la presión de EEUU, prolongando el conflicto y la crisis en el país. Impacto humanitario de las sanciones. Si bien las sanciones buscan debilitar al régimen, éstas podrían afectar a la población general, por lo que un enfoque equilibrado sería crucial. En conclusión, el triunfo de Trump en 2024 podría ser un golpe significativo al régimen de Maduro y aumentar las probabilidades de un cambio en Venezuela. Sin embargo, el éxito de estas políticas dependerá de una coordinación cuidadosa con la comunidad internacional y de medidas que minimicen el impacto sobre el pueblo venezolano, manteniendo el enfoque en una transición democrática que restaure la libertad y la prosperidad en el país. El régimen de Nicolás Maduro le teme a Donald Trump por varias razones, principalmente relacionadas con la política de máxima presión que Trump implementó durante su administración en contra del gobierno venezolano. Aquí tienes algunas de las principales razones de ese temor y las acciones que Trump ha tomado contra Maduro. La posibilidad de una intervención militar genera incertidumbre y presión constante sobre el régimen. Acción tomada. Aunque no se concretó una intervención militar directa, Trump mencionó en varias ocasiones que todas las opciones están sobre la mesa, lo que generó temor en el régimen y lo forzó a fortalecer sus defensas y alianzas con países como Rusia y Cuba. Ocho. Apoyo a países aliados en la región. Razón del temor. El fortalecimiento de relaciones con Colombia y Brasil pone en alerta al régimen debido a la posición geográfica y política de estos países. Acción tomada. Trump mantuvo relaciones estrechas con Colombia y Brasil, respaldando sus esfuerzos para contrarrestar la influencia de Venezuela en la región. Esto representó una amenaza para el régimen, ya que estos países han sido críticos con Maduro y han apoyado la democracia en Venezuela. Estas acciones no solo debilitaron la economía de Venezuela y la influencia internacional del régimen, sino que también fortalecieron a la oposición y expusieron los abusos de poder y la corrupción en Venezuela. La presión generada por estas políticas de Trump ha debilitado al régimen, ya que le dificulta sostenerse económicamente y reduce su legitimidad internacional. En conclusión, el regreso de Trump al poder podría reactivar y fortalecer estas políticas, aumentando las posibilidades de un cambio en Venezuela. Para el régimen de Maduro, esto significaría enfrentarse nuevamente a un adversario comprometido en limitar sus recursos, restringir su apoyo internacional y fortalecer a la oposición. Es muy peligroso. Gracias. 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 Trump Gracias. debido a los costos diplomáticos y económicos 4 presión en países aliados del régimen trump podría también aplicar presión a países que han apoyado al régimen como cuba rusia e incluso china al cortar fuentes de apoyo estratégico y financiero del régimen esta política limitaría significativamente el acceso de maduro a los recursos y respaldo necesarios para mantener su posición de poder en el caso de cuba un país clave en el apoyo a la inteligencia y seguridad del régimen venezolano el endurecimiento de las sanciones o las restricciones en el intercambio de recursos entre ambos países podría tener un impacto indirecto importante sobre la estabilidad de maduro 5 posible negociación o transición de poder ante un escenario de presión creciente el régimen de maduro podría haberse obligado a considerar una negociación seria o incluso un proceso de transición de poder con la posible falta de recursos y apoyo externo las divisiones internas en el régimen podrían aumentar y algunos funcionarios de alto nivel podrían optar por negociar una salida en lugar de enfrentar la posibilidad de un colapso total el respaldo estadounidense a la oposición podría facilitar una transición negociada que permita abrir el camino hacia un proceso electoral más transparente y supervisado internacionalmente 6 impacto en la libertad de venezuela el regreso de trump al poder y una política de mayor presión sobre venezuela podrían abrir nuevas oportunidades para el avance de la libertad en el país con un régimen debilitado la sociedad civil y los movimientos democráticos dentro de venezuela podrían cobrar mayor fuerza exigiendo libertades políticas y sociales que hasta ahora han sido reprimidas si el régimen de maduro colapsara o aceptar a una transición de poder podría abrirse el camino hacia un futuro donde los derechos humanos y las libertades civiles se respeten lo que representaría una nueva esperanza para los venezolanos posibles desafíos y riesgos dependencia excesiva de la oposición en el apoyo de eeuu si bien el respaldo de trump podría fortalecer a la oposición también podría crear una dependencia que a largo plazo complique el desarrollo de un liderazgo autónomo en venezuela respuesta de aliados del régimen rusia china o irán podrían incrementar su apoyo a maduro como contrapeso a la presión de eeuu prolongando el conflicto y la crisis en el país impacto humanitario de las sanciones si bien las sanciones buscan debilitar al régimen estas podrían afectar a la población general por lo que un enfoque equilibrado sería crucial en conclusión el triunfo de trump en 2024 podría ser un golpe significativo al régimen de maduro y aumentar las probabilidades de un cambio en venezuela sin embargo el éxito de estas políticas dependerá de una coordinación cuidadosa con la comunidad internacional y de medidas que minimicen el impacto sobre el pueblo venezolano manteniendo el enfoque en una transición democrática que restaure la libertad y la prosperidad en el país el régimen de nicolás maduro le teme a donald trump por varias razones principalmente relacionadas con la política de máxima presión que trump implementó durante su administración en contra del gobierno venezolano aquí tienes algunas de las principales razones de ese temor y las acciones que trump ha tomado contra maduro la posibilidad de una intervención militar genera incertidumbre y presión constante sobre el régimen acción tomada aunque no se concretó una intervención militar directa trump mencionó en varias ocasiones que todas las opciones están sobre la mesa lo que generó temor en el régimen y lo forzó a fortalecer sus defensas y alianzas con países como rusia y cuba 8 apoyo a países aliados en la región razón del temor el fortalecimiento de relaciones con colombia y brasil pone en alerta al régimen debido a la posición geográfica y política de estos países acción tomada trump mantuvo relaciones estrechas con colombia y brasil respaldando sus esfuerzos para contrarrestar la influencia de venezuela en la región esto representó una amenaza para el régimen ya que estos países han sido críticos con maduro y han apoyado la democracia en venezuela estas acciones no sólo debilitaron la economía de venezuela y la influencia internacional del régimen sino que también fortalecieron a la oposición y expusieron los abusos de poder y la corrupción en venezuela la presión generada por estas políticas de trump ha debilitado al régimen ya que le dificulta sostenerse económicamente y reduce su legitimidad internacional en conclusión el regreso de trump al poder podría reactivar y fortalecer estas políticas aumentando las posibilidades de un cambio en venezuela para el régimen de maduro esto significaría enfrentarse nuevamente a un adversario comprometido en limitar sus recursos restringir su apoyo internacional y fortalecer a la oposición es muy peligroso gracias por ver el video Con la victoria de Donald Trump 2024 en Estados Unidos, es probable que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela enfrentaría una intensificación de la presión internacional. Basándonos en la postura dura que Trump mostró hacia el gobierno venezolano durante su primer mandato, su regreso al poder podría revitalizar las políticas de sanciones, el aislamiento diplomático y el apoyo directo a la oposición venezolana. Aquí se presenta un posible panorama de cómo una presidencia de Trump podría influir en la situación política de Venezuela y en las posibilidades de una salida del régimen de Maduro. Uno, aumento de la presión internacional y sanciones. Trump es conocido por su enfoque de máxima presión y por la disposición a utilizar sanciones económicas para afectar regímenes que considera antidemocráticos, como el de Maduro. Si retomara la presidencia, probablemente restauraría y ampliaría las sanciones económicas y financieras sobre las empresas y funcionarios venezolanos, lo que podría debilitar aún más la estructura de poder de Maduro. A nivel de sectores estratégicos, como el petrolero, podría endurecer las restricciones, afectando gravemente los ingresos del régimen y limitando su capacidad para sostenerse a largo plazo. Dos, incremento en el apoyo a la oposición venezolana. Durante su primer mandato, Trump y su administración reconocieron al líder opositor, Juan Guaidó, como el presidente legítimo de Venezuela y canalizaron un significativo apoyo a la oposición. En un segundo mandato, es probable que continúe con este tipo de apoyo, incluso trabajando más estrechamente con los líderes opositores para coordinar esfuerzos que debiliten al régimen. Este apoyo podría incluir tanto ayuda financiera como asesoría estratégica, permitiendo a la oposición fortalecerse y ganar un respaldo internacional más efectivo. Es muy peligroso. La Casa Blanca, sea Trump o sea Kamala, tendrá en Venezuela un gobierno revolucionario, un gobierno bolivariano, un pueblo bolivariano, con lo cual tendrá que hablar, dialogar, entenderse. Por las buenas, siempre por las buenas. Tres, aislamiento diplomático del régimen de Maduro. Trump podría incrementar el aislamiento diplomático del régimen, presionando a otros países en América Latina y Europa para que adopten posturas más firmes contra Maduro. Al trabajar con aliados, Trump buscaría limitar las relaciones diplomáticas y comerciales de Venezuela con otros países, dejándolo con menos apoyo internacional. La combinación de sanciones y aislamiento podría reducir las posibilidades de supervivencia política para Maduro, particularmente si sus pocos aliados pierden interés en sostenerlo en el poder debido a los costos diplomáticos y económicos. Cuatro, presión en países aliados del régimen. Trump podría también aplicar presión a países que han apoyado al régimen, como Cuba, Rusia e incluso China. Al cortar fuentes de apoyo estratégico y financiero del régimen, esta política limitaría significativamente el acceso de Maduro a los recursos y respaldo necesarios para mantener su posición de poder. En el caso de Cuba, un país clave en el apoyo a la inteligencia y seguridad del régimen venezolano, el endurecimiento de las sanciones o las restricciones en el intercambio de recursos entre ambos países podría tener un impacto indirecto importante sobre la estabilidad de Maduro. Cinco, posible negociación o transición de poder. Ante un escenario de presión creciente, el régimen de Maduro podría haberse obligado a considerar una negociación seria o incluso un proceso de transición de poder. Con la posible falta de recursos y apoyo externo, las divisiones internas en el régimen podrían aumentar y algunos funcionarios de alto nivel podrían optar por negociar una salida en lugar de enfrentar la posibilidad de un colapso total. El respaldo estadounidense a la oposición podría facilitar una transición negociada que permita abrir el camino hacia un proceso electoral más transparente y supervisado internacionalmente. Seis, impacto en la libertad de Venezuela. El regreso de Trump al poder y una política de mayor presión sobre Venezuela podrían abrir nuevas oportunidades para el avance de la libertad en el país. Con un régimen debilitado, la sociedad civil y los movimientos democráticos dentro de Venezuela podrían cobrar mayor fuerza exigiendo libertades políticas y sociales que hasta ahora han sido reprimidas. Si el régimen de Maduro colapsara o aceptara una transición de poder, podría abrirse el camino hacia un futuro donde los derechos humanos y las libertades civiles se respeten, lo que representaría una nueva esperanza para los venezolanos. Posibles desafíos y riesgos. Dependencia excesiva de la oposición en el apoyo de EEUU. Si bien el respaldo de Trump podría fortalecer a la oposición, también podría crear una dependencia que, a largo plazo, complique el desarrollo de un liderazgo autónomo en Venezuela. Respuesta de aliados del régimen. Rusia, China o Irán podrían incrementar su apoyo a Maduro como contrapeso a la presión de EEU, prolongando el conflicto y la crisis en el país. Impacto humanitario de las sanciones. Si bien las sanciones buscan debilitar al régimen, estas podrían afectar a la población general, por lo que un enfoque equilibrado sería crucial. En conclusión, el triunfo de Trump en 2024 podría ser un golpe significativo al régimen de Maduro y aumentar las probabilidades de un cambio en Venezuela. Sin embargo, el éxito de estas políticas dependerá de una coordinación cuidadosa con la comunidad internacional y de medidas que minimicen el impacto sobre el pueblo venezolano, manteniendo el enfoque en una transición democrática que restaure la libertad y la prosperidad en el país. El régimen de Nicolás Maduro le teme a Donald Trump por varias razones, principalmente relacionadas con la política de máxima presión que Trump implementó durante su administración en contra del gobierno venezolano. Aquí tienes algunas de las principales razones de ese temor y las acciones que Trump ha tomado contra Maduro. La posibilidad de una intervención militar genera incertidumbre y presión constante sobre el régimen. Acción tomada. Aunque no se concretó una intervención militar directa, Trump mencionó en varias ocasiones que todas las opciones están sobre la mesa, lo que generó temor en el régimen y lo forzó a fortalecer sus defensas y alianzas con países como Rusia y Cuba. 8. Apoyo a países aliados en la región. Razón del temor. El fortalecimiento de relaciones con Colombia y Brasil pone en alerta al régimen debido a la posición geográfica y política de estos países. Acción tomada. Trump mantuvo relaciones estrechas con Colombia y Brasil respaldando sus esfuerzos para contrarrestar la influencia de Venezuela en la región. Esto representó una amenaza para el régimen, ya que estos países han sido críticos con Maduro y han apoyado la democracia en Venezuela. Estas acciones no solo debilitaron la economía de Venezuela y la influencia internacional del régimen, sino que también fortalecieron a la oposición y expusieron los abusos de poder y la corrupción en Venezuela. La presión generada por estas políticas de Trump ha debilitado al régimen, ya que le dificulta sostenerse económicamente y reduce su legitimidad internacional. En conclusión, el regreso de Trump al poder podría reactivar y fortalecer estas políticas, aumentando las posibilidades de un cambio en Venezuela. Para el régimen de Maduro, esto significaría enfrentarse nuevamente a un adversario comprometido en limitar sus recursos, restringir su apoyo internacional y fortalecer a la oposición. Es muy peligroso. Gracias. Con la victoria de Donald Trump 2024 en Estados Unidos, es probable que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela enfrentaría una intensificación de la presión internacional. Basándonos en la postura dura que Trump mostró hacia el gobierno venezolano durante su primer mandato, su regreso al poder podría revitalizar las políticas de sanciones, el aislamiento diplomático y el apoyo directo a la oposición venezolana. Aquí se presenta un posible panorama de cómo una presidencia de Trump podría influir en la situación política de Venezuela y en las posibilidades de una salida del régimen de Maduro. Uno, aumento de la presión internacional y sanciones. Trump es conocido por su enfoque de máxima presión y por la disposición a utilizar sanciones económicas para afectar regímenes que considera antidemocráticos, como el de Maduro. Si retomara la presidencia, probablemente restauraría y ampliaría las sanciones económicas y financieras sobre las empresas y funcionarios venezolanos, lo que podría debilitar aún más la estructura de poder de Maduro. A nivel de sectores estratégicos, como el petrolero, podría endurecer las restricciones, afectando gravemente los ingresos del régimen y limitando su capacidad para sostenerse a largo plazo. Dos, incremento en el apoyo a la oposición venezolana. Durante su primer mandato, Trump y su administración reconocieron al líder opositor Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela y canalizaron un significativo apoyo a la oposición. En un segundo mandato, es probable que continúe con este tipo de apoyo, incluso trabajando más estrechamente con los líderes opositores para coordinar esfuerzos que debiliten al régimen. Este apoyo podría incluir tanto ayuda financiera como asesoría estratégica, permitiendo a la oposición fortalecerse y ganar un respaldo internacional más efectivo. Es muy peligroso. En todo caso, el que llegue a la Casa Blanca, sea Trump o sea Kamala, tendrá en Venezuela un gobierno revolucionario, un gobierno bolivariano, un pueblo bolivariano con lo cual con lo cual tendrá que hablar, dialogar, entenderse. Por las buenas, siempre por las buenas. Tres, aislamiento diplomático del régimen de Maduro. Trump podría incrementar el aislamiento diplomático del régimen, presionando a otros países en América Latina y Europa para que adopten posturas más firmes contra Maduro. Al trabajar con aliados, Trump buscaría limitar las relaciones diplomáticas y comerciales de Venezuela con otros países, dejándolo con menos apoyo internacional. La combinación de sanciones y aislamiento podría reducir las posibilidades de supervivencia política para Maduro, particularmente si sus pocos aliados pierden interés en sostenerlo en el poder debido a los costos diplomáticos y económicos. Cuatro, presión en países aliados del régimen. Trump podría también aplicar presión a países que han apoyado al régimen, como Cuba, Rusia e incluso China. Al cortar fuentes de apoyo estratégico y financiero del régimen, esta política limitaría significativamente el acceso de Maduro a los recursos y respaldo necesarios para mantener su posición de poder. En el caso de Cuba, un país clave en el apoyo a la inteligencia y seguridad del régimen venezolano, el endurecimiento de las sanciones o las restricciones en el intercambio de recursos entre ambos países, podría tener un impacto indirecto importante sobre la estabilidad de Maduro. Cinco, posible negociación o transición de poder. Ante un escenario de presión creciente, el régimen de Maduro podría haberse obligado a considerar una negociación seria o incluso un proceso de transición de poder. Con la posible falta de recursos y apoyo externo, las divisiones internas en el régimen podrían aumentar y algunos funcionarios de alto nivel podrían optar por negociar una salida en lugar de enfrentar la posibilidad de un colapso total. El respaldo estadounidense a la oposición podría facilitar una transición negociada que permita abrir el camino hacia un proceso electoral más transparente y supervisado internacionalmente. Seis, impacto en la libertad de Venezuela. El regreso de Trump al poder y una política de mayor presión sobre Venezuela podrían abrir nuevas oportunidades para el avance de la libertad en el país. Con un régimen debilitado, la sociedad civil y los movimientos democráticos dentro de Venezuela podrían cobrar mayor fuerza exigiendo libertades políticas y sociales que hasta ahora han sido reprimidas. Si el régimen de Maduro colapsara o aceptara una transición de poder, podría abrirse el camino hacia un futuro donde los derechos humanos y las libertades civiles se respeten lo que representaría una nueva esperanza para los venezolanos. Posibles desafíos y riesgos. Dependencia excesiva de la oposición en el apoyo de EEUU. Si bien el respaldo de Trump podría fortalecer a la oposición, también podría crear una dependencia que, a largo plazo, complique el desarrollo de un liderazgo autónomo en Venezuela. Respuesta de aliados del régimen. Rusia, China o Irán podrían incrementar su apoyo a Maduro como contrapeso a la presión de EEU, prolongando el conflicto y la crisis en el país. Impacto humanitario de las sanciones. Si bien las sanciones buscan debilitar al régimen, estas podrían afectar a la población general, por lo que un enfoque equilibrado sería crucial. En conclusión, el triunfo de Trump en 2024 podría ser un golpe significativo al régimen de Maduro y aumentar las probabilidades de un cambio en Venezuela. Sin embargo, el éxito de estas políticas dependerá de una coordinación cuidadosa con la comunidad internacional y de medidas que minimicen el impacto sobre el pueblo venezolano, manteniendo el enfoque en una transición democrática que restaure la libertad y la prosperidad en el país. El régimen de Nicolás Maduro le teme a Donald Trump por varias razones, principalmente relacionadas con la política de máxima presión que Trump implementó durante su administración en contra del gobierno venezolano. Aquí tienes algunas de las principales razones de ese temor y las acciones que Trump ha tomado contra Maduro. La posibilidad de una intervención militar genera incertidumbre y presión constante sobre el régimen. Acción tomada. Aunque no se concretó una intervención militar directa, Trump mencionó en varias ocasiones que todas las opciones están sobre la mesa, lo que generó temor en el régimen y lo forzó a fortalecer sus defensas y alianzas con países como Rusia y Cuba. Ocho. Apoyo a países aliados en la región. Razón del temor. El fortalecimiento de relaciones con Colombia y Brasil pone en alerta al régimen debido a la posición geográfica y política de estos países. Acción tomada. Trump mantuvo relaciones estrechas con Colombia y Brasil, respaldando sus esfuerzos para contrarrestar la influencia de Venezuela en la región. Esto representó una amenaza para el régimen, ya que estos países han sido críticos con Maduro y han apoyado la democracia en Venezuela. Estas acciones no solo debilitaron la economía de Venezuela y la influencia internacional del régimen, sino que también fortalecieron a la oposición y expusieron los abusos de poder y la corrupción en Venezuela. La presión generada por estas políticas de Trump ha debilitado al régimen, ya que le dificulta sostenerse económicamente y reduce su legitimidad internacional. En conclusión, el regreso de Trump al poder podría reactivar y fortalecer estas políticas, aumentando las posibilidades de un cambio en Venezuela. Para el régimen de Maduro, esto significaría enfrentarse nuevamente a un adversario comprometido en limitar sus recursos, restringir su apoyo internacional y fortalecer a la oposición. Es muy peligroso. Gracias. Con la victoria de Donald Trump 2024 en Estados Unidos, es probable que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela enfrentaría una intensificación de la presión internacional. Basándonos en la postura dura que Trump mostró hacia el gobierno venezolano durante su primer mandato, su regreso al poder podría revitalizar las políticas de sanciones, el aislamiento diplomático y el apoyo directo a la oposición venezolana. Aquí se presenta un posible panorama de cómo una presidencia de Trump podría influir en la situación política de Venezuela y en las posibilidades de una salida del régimen de Maduro. Uno, aumento de la presión internacional y sanciones. Trump es conocido por su enfoque de máxima presión y por la disposición a utilizar sanciones económicas para afectar regímenes que considera antidemocráticos, como el de Maduro. Si retomara la presidencia, probablemente restauraría y ampliaría las sanciones económicas y financieras sobre las empresas y funcionarios venezolanos, lo que podría debilitar aún más la estructura de poder de Maduro. A nivel de sectores estratégicos como el petrolero, podría endurecer las restricciones, afectando gravemente los ingresos del régimen y limitando su capacidad para sostenerse a largo plazo. Dos, incremento en el apoyo a la oposición venezolana. Durante su primer mandato, Trump y su administración reconocieron al líder opositor Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela y canalizaron un significativo apoyo a la oposición. En un segundo mandato, es probable que continúe con este tipo de apoyo, incluso trabajando más estrechamente con los líderes opositores para coordinar esfuerzos que debiliten al régimen. Este apoyo podría incluir tanto ayuda financiera como asesoría estratégica, permitiendo a la oposición fortalecerse y ganar un respaldo internacional más efectivo. Es muy peligroso. A la Casa Blanca, sea Trump o sea Kamala, tendrá en Venezuela un gobierno revolucionario, un gobierno bolivariano, un pueblo bolivariano, con lo cual tendrá que hablar dialogar, entenderse, por las buenas, siempre por las buenas. 3. Aislamiento diplomático del régimen de Maduro. Trump podría incrementar el aislamiento diplomático del régimen, presionando a otros países en América Latina y Europa para que adopten posturas más firmes contra Maduro. Al trabajar con aliados, Trump buscaría limitar las relaciones diplomáticas y comerciales de Venezuela con otros países, dejándolo con menos apoyo internacional. La combinación de sanciones y aislamiento podría reducir las posibilidades de supervivencia política para Maduro, particularmente si sus pocos aliados pierden interés en sostenerlo en el poder debido a los costos diplomáticos y económicos. 4. Presión en países aliados del régimen. Trump podría también aplicar presión a países que han apoyado al régimen, como Cuba, Rusia e incluso China. al cortar fuentes de apoyo estratégico y financiero del régimen, esta política limitaría significativamente el acceso de Maduro a los recursos y respaldo necesarios para mantener su posición de poder. En el caso de Cuba, un país clave en el apoyo a la inteligencia y seguridad del régimen venezolano, el endurecimiento de las sanciones o las restricciones en el intercambio de recursos entre ambos países podría tener un impacto indirecto importante sobre la estabilidad de Maduro. 5. Posible negociación o transición de poder. Ante un escenario de presión creciente, el régimen de Maduro podría haberse obligado a considerar una negociación seria o incluso un proceso de transición de poder. Con la posible falta de recursos y apoyo externo, las divisiones internas en el régimen podrían aumentar y algunos funcionarios de alto nivel podrían optar por negociar una salida en lugar de enfrentar la posibilidad de un colapso total. El respaldo estadounidense a la oposición podría facilitar una transición negociada que permita abrir el camino hacia un proceso electoral más transparente y supervisado internacionalmente. 6. Impacto en la libertad de Venezuela. El regreso de Trump al poder y una política de mayor presión sobre Venezuela podrían abrir nuevas oportunidades para el avance de la libertad en el país. Con un régimen debilitado, la sociedad civil y los movimientos democráticos dentro de Venezuela podrían cobrar mayor fuerza exigiendo libertades políticas y sociales que hasta ahora han sido reprimidas. Si el régimen de Maduro colapsara o aceptara una transición de poder podría abrirse el camino hacia un futuro donde los derechos humanos y las libertades civiles se respeten, lo que representaría una nueva esperanza para los venezolanos. Posibles desafíos y riesgos. Dependencia excesiva de la oposición en el apoyo de EEUU. Si bien el respaldo de Trump podría fortalecer a la oposición, también podría crear una dependencia que a largo plazo complique el desarrollo de un liderazgo autónomo en Venezuela. Respuesta de aliados del régimen. Rusia, China o Irán podrían incrementar su apoyo a Maduro como contrapeso a la presión de EEU, prolongando el conflicto y la crisis en el país. Impacto humanitario de las sanciones. Si bien las sanciones buscan debilitar al régimen, éstas podrían afectar a la población general, por lo que un enfoque equilibrado sería crucial. En conclusión, el triunfo de Trump en 2024 podría ser un golpe significativo al régimen de Maduro y aumentar las probabilidades de un cambio en Venezuela. Sin embargo, el éxito de estas políticas dependerá de una coordinación cuidadosa con la comunidad internacional y de medidas que minimicen el impacto sobre el pueblo venezolano, manteniendo el enfoque en una transición democrática que restaure la libertad y la prosperidad en el país. El régimen de Nicolás Maduro le teme a Donald Trump por varias razones, principalmente relacionadas con la política de máxima presión que Trump implementó durante su administración en contra del gobierno venezolano. Aquí tienes algunas de las principales razones de ese temor y las acciones que Trump ha tomado contra Maduro. La posibilidad de una intervención militar genera incertidumbre y presión constante sobre el régimen. Acción tomada. Aunque no se concretó una intervención militar directa, Trump mencionó en varias ocasiones que todas las opciones están sobre la mesa, lo que generó temor en el régimen y lo forzó a fortalecer sus defensas y alianzas con países como Rusia y Cuba. Ocho, apoyo a países aliados en la región. Razón del temor. El fortalecimiento de relaciones con Colombia y Brasil pone en alerta al régimen debido a la posición geográfica y política de estos países. Acción tomada. Trump mantuvo relaciones estrechas con Colombia y Brasil, respaldando sus esfuerzos para contrarrestar la influencia de Venezuela en la región. Esto representó una amenaza para el régimen, ya que estos países han sido críticos con Maduro y han apoyado la democracia en Venezuela. Estas acciones no solo debilitaron la economía de Venezuela y la influencia internacional del régimen, sino que también fortalecieron a la oposición y expusieron los abusos de poder y la corrupción en Venezuela. La presión generada por estas políticas de Trump ha debilitado al régimen, ya que le dificulta sostenerse económicamente y reduce su legitimidad internacional. En conclusión, el regreso de Trump al poder podría reactivar y fortalecer estas políticas, aumentando las posibilidades de un cambio en Venezuela. Para el régimen de Maduro, esto significaría enfrentarse nuevamente a un adversario comprometido en limitar sus recursos, restringir su apoyo internacional y fortalecer a la oposición. Es muy peligroso. Gracias. Gracias.